qué tal buenos días Arely Jimena y todo el público lo que nos acompaña pues siguiendo con esta línea de finanzas personales pero sobre todo hablando del tema de inversiones estamos hablando de una de las inversiones más populares que es invertir en una empresa evidentemente hablamos la semana pasada del modelo de negocio como una herramienta básica antes de pensar en meterle un centavo y tiempo ya de lleno a un proyecto tan grande como puede ser una empresa aunque sea una microempresa requiere mucho esfuerzo y tiempo de nuestra parte así que hay que hacerlo de manera muy inteligente y prudente con los estudios mínimos necesarios el modelo de negocio nos puede ayudar a un especialista por supuesto pero yo les dije que ustedes podían hacer prácticamente todos los elementos o irlos este vamos a decir buscando complementando para que después le dé una pulida a alguien experto en la materia pero hoy vamos a hablar otro instrumento que se llama el plan de negocios le dicen los gringos el business plan y que es un elemento fundamental para poder complementar el modelo de negocio que nos haya elementos por dónde irnos y puedo investigar ese plan de negocios este plan de negocios se divide pues vamos a decir en tres partes principales la primera es el estudio de mercado y la parte de mercadotecnia estudio de mercado todo lo que tenga que ver con a quién le vamos a vender de qué tamaño es el mercado y pronósticos de venta etcétera son temas técnicos como los que vamos a ver más adelante y esto sí conviene que un especialista nos ayude a poderlo determinar de manera correcta bueno importantísimo pues saber quién es mi mercado y cuantificarlo para saber si es posible si es atractivo y si estoy en posibilidad de abarcar ese mercado después de que tienes toda la parte de mercado todos los números ya la cuantificación la cualidad también qué tipo de cliente perfil segmento etcétera pues bueno te vas a la parte operativa cómo vas a armar el negocio que tienes que hacer comprar fabricar construir equipo equipar no sé hacer cualquier cantidad de cosas operativas para poder lograr producir o también operar un servicio entonces aquí estamos hablando de locales vehículos computadoras del mismo proceso productivo vas a fabricar algo bueno es una maquinaria ingenieros estudios que necesitas toda la operación del negocio que son un montón de detalles hoy que es un servicio también hoy voy a poner una escuela imagínate como a dar cursos bueno pues de programas de estudio maestros en fin todo eso no la operación tiene costos y hay que empezarlos a buscar cuánto cuesta cada cosa cotizaciones tres cotizaciones por cada cosa que necesitemos en fin para poder lidiar en forma aquí es donde se desengañan muchos emprendedores y gente que luego está como muy ilusionada con una idea pero cuando empieza a ver el costo de las cosas decía caray pues yo pensé que esto era más barato que era gratis no pero bueno nos permite poder hacer un planteamiento de dónde nos vamos a ubicar plantas fábricas oficina que necesitas que gente te va a ayudar etcétera muy interesante esta parte es muy técnica está supuesto a ayudar mucho de hecho tú tienes que acercarles al especialista todas estas cosas datos e información para que lo pueda procesar y la tercera parte del estudio es la parte financiera es una parte también muy sofisticada muy especializada donde como ya sabes cuánto cuestan tus cosas cuánto vas a gastar cuál va a ser tu nómina en fin quién es tu mercado cuánto piensas vender tu pronóstico de ventas le metes todos estos números y datos e información a la parte financiera y ahí se van a poder determinar pues en base a varios escenarios ya sea uno conservador optimista o uno pesimista cómo te puede ir en el negocio desde antes de que lo hagas en papel esto es muy interesante porque también aquí podemos decir caray el negocio no da y con los números los puedes empezar a ajustar la operación o el mercado de manera que den pero pues ya requiere cierto esfuerzo requiere cierta pues prudencia para saber hasta dónde es hay negocios que no dan ya cuando ves lo financiero y pues a veces te costó el trabajo del diseño el modelo de negocio el plan de negocios y ese fue lo que se te fue de dinero pero no perdiste dinero de poner un negocio que luego no no dio para más o quebró y que luego te preguntas qué pasó si yo le eché todas las ganas del mundo a veces no es cuestión de ganas no tiene que ver el mercado tiene que ver la operación tiene que ver las finanzas entonces y otros factores externos que a veces son imponderables o que son muy complejos de poder prever cuestiones políticas sociales meteorológicas en fin también se meten todas estas en el estudio pero pues a veces no tenemos todos los elementos del futuro pero bueno qué interesante es ver que el negocio me pueda dar una rentabilidad saber cuándo puedo recuperar mi inversión en seis meses en tres en un año en dos o en cinco y que va a ser un costo de tal el negocio y va a ser tan rentable o no qué tal si la rentabilidad es muy baja tan baja que me dé menos dinero y ganancias que lo que yo pueda ganar teniendo mi dinero en el banco imagínate sería tremendo no pero hay gente que a veces pues quiere tener la emoción aún sabiendo esto quiere tener la emoción de hacer el negocio pero bueno también para qué hacer el negocio por un gusto por filantropía o para ganar dinero si vas a hacer para ganar dinero pues necesariamente tiene que ver rentabilidad y eso te lo dan las finanzas que te da es el estudio del plan de negocios te dice cuánto puedes ganar y hasta qué nivel y tú toma la decisión si te conviene o no porque es mucho esfuerzo pues para ganar poco es mucho esfuerzo a veces meterse en una empresa en una aventura tan tan riesgosa muy bien con esto pues bueno terminamos de ver estos estudios que son interesantes este sí hazlo con un especialista hay muchos lugares universidades este consultores en gobierno que tienen luego elementos para poderte proporcionar información al respecto muy bien pues bueno sigamos con el tema este financiero de la semana que entra veremos otros elementos sobre inversiones cuídense mucho salud y saludos para todos